Con el permiso de la mesa directiva y todos los diputados y diputadas presentes. El autismo es lo que me hace ser quien soy. No puedes curarme el autismo. Está entrelazado en la manera en la que percibo el mundo. Tina Richardson. Buenas tardes, compañeros, legisladores, legisladoras y público que nos acompaña. Hoy, 4 de abril, me complace dirigirme a ustedes para expresar la necesidad de reconocer la vulnerabilidad de un grupo de personas que por generaciones han sido ignoradas por la sociedad. Ser autista implica vivir en un mundo incomprendido por los demás y para la mayoría desconocido. Son cuatro millones de personas que aproximadamente en el mundo viven con la condición del espectro autista. El autismo es una condición que implica una discapacidad con la necesidad de ser visualizada. Por esta razón, el día 18 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 2 de cada año como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como los adultos que sufren esta discapacidad y así brindarles una mejor calidad de vida. Las Naciones Unidas defienden el derecho de las personas con autismo a participar plenamente en la sociedad, en consonancia con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El cumplimiento de la Agenda 2030 es un compromiso que debe de ser tomado con seriedad por todos los países. Es un compromiso ineludible y obligación del Estado mexicano para reducir las desigualdades en todo sentido, incluso las desigualdades derivadas de las discapacidades de las personas sin que hasta el momento se haya convertido en una realidad. Para Shazira Krushmeister, autista que no puede comunicarse verbalmente, el autismo es un regalo disfrazado de dilema. Estas palabras ejemplifican una conceptualización del autismo con total ausencia de tragedia, siendo el enorme desconocimiento que existe alrededor de esta condición lo realmente trágico. El autismo varía en severidad. Los efectos del distinto desarrollo neurológico en la comunicación, la interacción social y el nivel cognitivo de las personas con trastornos del espectro autista y suponen un serio obstáculo para desarrollo y su rendimiento educativo y social. Dificulta realizar actividades tan cotidianas para la mayoría de nosotros como el ir al súper, acudir a un restaurante, sostener una plática con otra persona o tener contacto visual o recibir un saludo de manos. Tener autismo aísla a las personas. Dificulta establecer lazos con la comunidad e inclusive con los integrantes de su propio hogar. Sin embargo, el mayor obstáculo a vencer es la discriminación que sufren las personas autistas y sus familias. Los trastornos autistas imponen una enorme carga emocional y económica para las familias. El cuidado de las personas afectadas requiere un gran esfuerzo, sobre todo en los entornos donde el acceso a los servicios y el apoyo necesario son insuficientes. Es necesario que todos nos comprometamos e informemos y conozcamos para respetar a las personas que tienen esta condición, porque sólo el conocimiento despejará la venda que nos impide visualizar a las personas con autismo como seres extraordinarios que día a día luchan por salir adelante en compañía de sus familias. La comprensión del autismo tiene un carácter transformador que debe permear la sociedad quintanarroense para servir de guía en la adopción de un plan para el desarrollo, fortalecimiento, actualización y aplicación de políticas y estrategias que beneficien las necesidades de las personas autistas. Es necesario comprometernos a transformar nuestra sociedad en un mundo inclusivo, equitativo, sostenible para todas las personas que viven su día a día con autismo. Reflexionar sobre las condiciones de las personas que viven con autismo es una tarea que todos, de todos, porque no existe justificación para no respetar la esencia de la persona, su dignidad. Compañeras y compañeros legisladores, para el filósofo Platón la justicia implica el fin principal del Estado. En este sentido, la justicia nos obliga con todos los quintanarroenses, incluidas las personas con autismo. Mi carácter de legisladora me obliga con las causas justas, entre ellas, velar por los derechos humanos de todas las personas, porque el respeto de estos derechos es el bello, el sello, perdón, indiscutible de todo Estado democrático. Siendo fiel a mis valores, finalizo con una pregunta a manera de reflexión. ¿Acaso no somos parte fundamental de un Quintana Roo democrático? ¿Es cuánto?